Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recuerda dejarle like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia interesante de Guardiola, con el futuro de Haaland en el Real Madrid o en el Manchester City, veremos, esto le han preguntado de, oye, se va a quedar, o sabes algo de Haaland en el City o qué va a pasar con él, se va a ir al Real Madrid, dice que él, que no lo sabe, no estoy involucrado en eso, lo amamos, lo queremos desde hace mucho tiempo en este club, estamos felices de tenerlo, ojalá esté feliz de estar con nosotros, más tiempo, no está confirmando que se va a quedar, está diciendo que no lo sabe, que ojalá se quede, así que puede haber dudas, en sus palabras, del futuro del Noruego en el City, sabemos que también el futuro del City está un poquito ahí entre, está un poco a lo mejor complicado, veremos, porque puede haber sanción gorda, eso habrá que verlo, pero bueno, la Premier es verdad que es bastante más seria que otras cosas, así que bueno, veremos, pero vamos, es algo que ya se sabía, que el jugador tampoco quiere estar demasiado tiempo en el City, por eso tiene esa cláusula en el contrato para poder salir si hacían una gran oferta, el Real Madrid no parece que se vaya a mover este verano por lo menos, habrá que ver, veremos en el siguiente 2025, pero bueno, Guardiola mismamente no confirma que se quede, dice que bueno, que dudas, que ojalá se quede, así que algo está pasando.